Hola, soy la doctora Da Silva, directora médica de la clínica Semestetic, centro especializado en medicina estética anti-endejecimiento y remodelado corporal. Contamos con la tecnología de vanguardia y los mejores productos médico-estéticos para garantizar los mejores resultados a nuestros pacientes. Nuestros 10 años de experiencia nos avalan y contamos con personal cualificado en constante formación y en constante actualización. Todos nuestros tratamientos siguen un estricto control médico. Estamos especializados o nos destacamos en diferentes técnicas como pueden ser el láser lipolítico para tratamiento de reducción, mejor conocido como liposucción sin cirugía, tratamientos para el melasma o rejuvenecimiento facial. Te invitamos a conocernos, nos encontramos en el barrio Salamanca en la calle Lombia 7 de Madrid.